Mira bien como crece tu poder, cielo y tierra hay en tu ser Y más fuerza vas a descubrir, al saber La fuerza del rugir, la fuerza del rugir, la fuerza del rugir Está en tu centro, lo traes por dentro, es el poder que tienes tú La fuerza del rugir, la fuerza del rugir Tienes mucho por hacer, pues usa tu poder Quita tu enojo y temor Controlar bien tu ser es mejor Siente tu rugir, que muy fuerte es Puede rodo, impactar lo que ves La fuerza del rugir, la fuerza del rugir Está en tu centro, lo traes por dentro, es el poder que tienes tú La fuerza del rugir, la fuerza del rugir Tienes mucho por hacer, pues usa tu poder La fuerza del rugir